¿Qué les voy a contar? Que estoy encantadísimo de estar en mi pueblo, en Los Ralejos, aunque es verdad que tengo el corazón dividido entre el puerto de la cruz y Los Ralejos. Estoy en el despacho de la alcaldía con el máximo mandatario de esta localidad, Adolfo González Pérez Siberio. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Sandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por recibirme en mi casa, aunque yo tenga el corazón dividido, como digo. Esta es la casa de todos. Al final estamos en el ayuntamiento de Los Ralejos, como digo yo, la casa común de todos los vecinos de este pueblo y bueno, tú quieres vecino también de este municipio, pues estás en tu casa mayor, por así decirlo. De la zona San Agustín. ¿Tú de qué zona eres? Pues nacido en también, en la zona de San Agustín y bueno, pues mi madre es San Agustín, mi padre es La Carrera. Pues mira, oye, cómo van las cosas por Los Ralejos, no sólo en cuanto a economía, que sabemos que va muy bien, siempre ha ido bien, pero ¿cómo van las cosas? Bueno, pues ya en la recta final prácticamente, ¿no? Saben que nosotros nos presentábamos hace cuatro años con un programa de gobierno, claro, para este municipio y bueno, pues ya en la recta final para darle cumplimiento al programa en en su máximo porcentaje. Antes de la en el pasado mandato llegamos a concluir cerca del 80 por ciento del programa electoral. Yo creo que en esta ocasión vamos a también estar en esa en ese porcentaje, en este mandato que ha sido muy complicado también por el parón que tuvimos con el con el con la COVID, con el coronavirus, pero a pesar de eso hemos pisado el acelerador para tener pues el programa y el compromiso que hemos adquirido hace cuatro años pues prácticamente cerrado y preparando ya pues los proyectos para para los próximos años. Bueno, pero bajo mi punto de vista y es lo que dice también todo el todo el pueblo prácticamente de Los Ralejos, ustedes la tarea ya la llevan haciendo desde hace muchos años, no es que tú ahora haya puesto un petardo y tengas que vender nada, o sea, ya es que realmente la tarea ya la tienes hecha, ¿no? Bueno, tenemos un equipo consolidado en en Los Ralejos, el grupo de gobierno de Los Ralejos lleva muchos años trabajando juntos, nos conocemos muy bien y a pesar de que o además de que se incorporan nuevas personas cada cuatro años, es verdad que el proyecto está muy 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 maduro, tenemos muy claro cuáles son las necesidades del municipio, eso es la ventaja de estar gestionando día a día la localidad, tenemos las prioridades muy bien marcadas y además la máquina está funcionando y cuando la máquina está funcionando es mucho más sencillo pues promover proyectos de futuros, proyectos importantes, ¿no? El proyecto del Partido Popular para los próximos años en Los Ralejos va a seguir siendo un proyecto de continuidad con incorporación de, bueno, pues también de Sabia Nueva, el Partido Popular en Los Ralejos siempre quiere también ir renovando, bueno, pues que las personas que se incorporen también aporten pues sus experiencias, gente joven, ganas de trabajar, eso es imprescindible para mantener un proyecto político en un municipio durante tanto tiempo, pero realmente es un proyecto en el que lo que pretendemos es continuar pues con esas inversiones directas en todos y cada uno de los barrios del municipio, tenemos claro y queremos continuar pues dotando esas cantidades importantes en lo que es todo el ámbito social, este año estamos destinando cantidades récord de inversión en el ámbito social para las familias pues con necesidades especiales en el municipio para todo ese ámbito de la asistencia sociosanitaria, también por ejemplo en el ámbito del empleo donde hemos hecho un esfuerzo muy muy importante todos estos años en el ámbito del empleo, de la emprendeduría y sobre todo también para tener un municipio que sea dinámico. Los Ralejos a nadie se le escapa que durante los últimos años ha sido un movimiento, un municipio que ha liderado muchísimos movimientos a nivel deportivo, a nivel cultural, participativo, hemos recibido reconocimientos incluso en la promoción en el ámbito turístico, somos el municipio que mayor número de camas de los ámbitos turísticos tenemos en la isla de Tenerife y todo eso bueno pues bien engrasado lo que lo que queremos es continuar que los Ralejos siga siendo cabeza de lanza, nos costó muchísimo sacar la cabeza, creo que hemos sacado la cabeza, hemos sacado el pecho, yo creo que en estos momentos bastante con bastante contundencia y queremos seguir en esa senda, colocando los Ralejos en un lugar que yo creo que es el que se ha merecido durante tantos años y que creo que hemos logrado situarlo en el mapa. La gente está contenta y lo digo yo, yo soy de los Ralejos y puedo decirlo, la gente está muy contenta y además cuando hemos visto el programa ese famoso electoral de todos los partidos pero en especial el del Partido Popular de los Ralejos, es verdad que está presente en casi todo el programa electoral los barrios pero que al final el antes y el después lo puedes demostrar con estos años de trabajo, o sea es perfectamente demostrable. Sí, además porque nosotros normalmente ahora presentaremos lo que hemos hecho en cada distrito, lo vamos a detallar muy bien en un programa, que eso no te lo puedes inventar. Efectivamente, además eso está datado, fotografiado, bueno pues que hemos hecho en el distrito de Icodelalto, o que hemos hecho en el distrito de Toscar Longuera con Las Románticas, o que hemos hecho en el distrito de La Cruzanta, La Cartaya y La Piñera, o en San Agustín, La Carrera y Los Barros. Hay muchos sitios donde Cabildo tenía que haber actuado y lo han hecho ustedes, porque si no no salía la cosa, pero de eso hablamos después. De eso hablaremos ya un poquito más tarde. Es que uno también está quemado con esas cosas, porque yo también soy vecino de los Ralejos. Hemos tenido que hacer una inversión importante, nosotros destinamos de recursos propios unas economías importantes, tenemos un ayuntamiento saneado y todos los años hemos podido incorporar ahorro municipal, remanente de tesorería, directamente al presupuesto. Y además cerramos todos los años también con remanente de tesorería en positivo, con lo cual hemos podido ir generando mayor gasto del ahorro y cerramos el ejercicio incluso recuperando ahorro de una manera circular, con lo cual en estos momentos el Ayuntamiento de los Ralejos yo creo que está en una situación preferente para seguir invirtiendo, como digo, en todos y cada uno de los distritos. Con lo cual vamos a presentar a los vecinos lo que hemos hecho y además vamos a presentar a los vecinos distrito a distrito lo que queremos, lo que queremos, pretendemos hacer o ya estamos trabajando en cada uno de esos lugares. Y además de manera, como digo yo, solidaria. Vamos a pensar que tenemos que pensar, que plantear los Ralejos como una unidad territorial donde todos los vecinos y vecinas son iguales independientemente del lugar en el que vivan. Y las inversiones que tenemos que hacer, que es lo que hemos hecho, es de manera solidaria. Iremos actuando donde mayor necesidad vaya habiendo e irlo alternando los diferentes distritos o reformando una plaza, asfaltando una vía o reformando cualquier instalación municipal, pensando siempre en el equilibrio entre todos los barrios de los Ralejos y también el casco, porque también hemos hecho unas inversiones muy importantes en los dos cascos, en los dos núcleos destacados como pueden ser el Ralejo Alto y San Agustín vinculado al Ralejo Bajo porque evidentemente también tienen sus necesidades particulares. Y la orografía de los Ralejos que es complicada, ¿no? Pero no lo mismo el vecino de Palo Blanco que el vecino del Toscalonguera. Pues efectivamente, los Ralejos es un municipio que va desde el monte hasta el mar formando una cruz, pues desde Icodelalto hasta la montaña y de norte a sur, pues desde la playa del Socorro, pues hasta la cruz del Castaño, ¿no? Son paisajes completamente diferentes, son también necesidades que se plantean diferentes en cada uno de esos sitios y hay que saber entenderlas, leerlas o leerlas, ¿no? Para poderle dar una respuesta. A nivel cultural, a nivel de fiestas, sigue siendo el municipio que más fiestas tiene de toda España. Pues es una de las banderas de los Ralejos, ¿no? Y aunque pueda parecer a quien no lo viva desde dentro, el hecho festivo en los Ralejos es un hecho que va vinculado a nuestra manera de entender la vida, al patrimonio cultural del municipio que está vinculado a esos momentos que durante el año se reúnen los vecinos para compartir a través de una fiesta y que eso genera además mucha producción en todos los ámbitos, mueve economía y habla de nosotros mismos. Habla de la cultura de cada uno de los barrios. Eso es importante y hay que ponerlo en valor. ¿Por eso se puede ir cultura y fiestas juntos, no? Pues normalmente van de la mano. También hemos hecho inversiones importantes. Hemos estrenado hace poquito un programa La Cultura Más Cerca que hemos vuelto después del coronavirus a hacer una programación estable en los diferentes barrios a través de las asociaciones de vecinos. Tenemos una programación continuada de teatro y de programación de artes escénicas y de música en la Casa de la Cultura. Estamos reformando el teatro Cine Ralejos. Esto es una cofinanciación Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife. Y vamos a poder, y estamos trabajando, porque ya tenemos redactado el proyecto de rehabilitación de la Casona de la Gorborana, un proyecto de cuatro millones de euros en la zona de Toscal Longuera, que irá vinculado también a un auditorio que ya, una vez recibamos el proyecto de la Casona, contrataremos el proyecto básico de ese auditorio en la zona de Toscal Longuera. Con lo cual, la cultura es un hecho importante. Y además el deporte, porque si de algo puede hablar los reales es que estamos, y no es por méritos municipales, es porque los vecinos de los reales, de manera individual o a través de sus clubes, han hecho del deporte de los reales nuestra bandera casi más preciada. Siempre con el área de deportes del Ayuntamiento detrás, el compañero concejal de deportes, José Benito Débora, siempre apoyando al deporte. Da igual la disciplina, tenemos desde ajedrez, tenis de mesa, fútbol. Y los deportistas de nivel aquí, ¿eh? Efectivamente. Y somos de los municipios que mayor disciplina deportiva tenemos federadas o en clubes. Hay un dato importante. Los reales tiene 37.000 habitantes aproximadamente censados. Tenemos una población registrada solamente con los clubes que tenemos en el municipio, donde 6.000 realeseros y realejeras practican deporte a través de un club o de una entidad deportiva. 6.000 de tres. Es decir, una cantidad importante. Estamos hablando de casi un 20%, 20 y pico por ciento de la población que practica deporte a través de una entidad deportiva. Hay que sumarle a todas las personas que hacen deporte de manera individual. Hemos renovado las instalaciones deportivas. Los céspedes de los cinco campos de fútbol, instalaciones de césped, iluminación también, para adaptarnos a las nuevas condiciones de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos intervenido en el pabellón de deportes. Tenemos redactado ya el proyecto básico de la nueva piscina y complejo deportivo de los realejos, donde en este pleno, ahora, del mes de marzo, vamos a aprobar la declaración de interés público del proyecto. Ya tenemos la financiación público-privada para la inversión. Es una nueva piscina que se va a construir justo en la trasera de la actual piscina de los realejos, una gran parcela que tiene el ayuntamiento en ese lugar. Vamos a promover primero la construcción de la nueva piscina y cuando la tengamos funcionando, procederemos a utilizar el edificio de la actual piscina para la zona seca, la zona de cafetería, guardería, salas de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y eso es uno de los proyectos que ya se está cocinando, que ya tiene financiación y que a mí me gustaría que en este año 2023 tengamos los pliegos técnicos administrativos de la concesión de manial de uso de obra pública ya publicados para que el próximo año 2024 sea el año definitivo de comenzar con esa nueva piscina en los realejos. Lo digo con este ensuciamos porque hemos trabajado muchísimo. La gente que me conoce sabe que ha sido de esos proyectos en los que hemos insistido. insistido, insistido, insistido estos años, estando... De esas grandes obras, de esas obras grandes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y ya vemos ahí este proyecto, le vemos la luz. Igual que las viviendas, aprovecho la ocasión porque nos pueden estar viendo muchas personas también que viven en la zona de Los Príncipes. Se ha hablado estos años de la reposición de las viviendas sociales de Los Príncipes. Hemos redactado ya un proyecto. Hace dos años que tenemos el proyecto, lo hemos tenido que modificar. Revisión de precios. El coste de los materiales de la construcción ha hecho que las inversiones públicas muchas hayan tenido que quedar paradas porque las licitaciones han quedado desiertas. Lo que costaba fabricar antes una inversión, hoy cuesta un 20% más. Hay que explicarlo porque teníamos el proyecto de las viviendas de Los Príncipes redactado y hemos tenido que modificar precios. Pero ya tenemos convenio firmado. Estado, gobierno autónomo, cabildo, ayuntamiento. Haremos la próxima semana ya una reunión técnica para sacar ya a licitación la construcción de las nuevas viviendas en Los Príncipes. Temporalmente, estamos ya estudiando, realojaremos a esas familias en otros recursos alternativos, en otras viviendas, mientras duren las obras y una vez finalizadas volverán a las nuevas viviendas. Pero es importante, yo creo que también es una buena noticia que vamos a acabar este mandato con la licitación, si no publicada, a punto de publicarse. Con lo cual, este año 2023, si no surge ningún inconveniente, podremos poner la primera piedra de esas nuevas viviendas en Los Príncipes. Lo que sí hay que recordarle a la gente es que tienen que ser pacientes porque las trabas burocráticas a veces y los papeleos tardan. Cuando se licita una obra de estas características, no es que tú anuncies la obra y al mes siguiente ya estamos en eso. Efectivamente. Incluso para faltar cualquier carretera. Efectivamente. La nueva ley de contratos, bueno, nueva ley, ya lleva unos años una ley que es mucho más garantista, es una ley que garantiza mucho más, valga la redundancia, la transparencia y la libre concurrencia, pero ciertamente para determinadas cuestiones es una ley, es una normativa que es muy engorrosa, sobre todo para el día a día, para gestionar las contrataciones más del día a día. Ahora hay que licitarlo todo, hay que hacer acuerdos marcos de contratación pública, hay que licitarlo hasta cuando compramos un bolígrafo, una goma, la papelería, hay que hacer un procedimiento abierto. Los Ralejos tienen un cuerpo administrativo y hemos estado también a la cabeza de la contratación pública. Maravilloso, y la administración electrónica, Los Ralejos funciona de maravilla. Pero es verdad que en determinadas obras como esta, pues el procedimiento es mucho más tedioso. Y en este caso, que estamos hablando de las viviendas, seguramente podrán estar viéndome en este momento algún vecino, alguna vecina de las viviendas, decirles que es una iniciativa que llevan muchos años trabajando, lo saben, nos han preguntado durante muchísimo tiempo por esta inversión de creación de vivienda que es de primera necesidad y que nos hemos encontrado miles de palos en las ruedas. Pero finalmente ya estamos en disposición de decir que esto va a salir y ha sido uno también de mis empeños en que esto salga a la mayor brevedad. Y palos con muchas cosas más, por ejemplo, para el tema de carreteras. ¿Qué sucede con el Cabildo de Tenerife? Porque de lo que llevo viniendo yo aquí, tanto contigo como alcalde, como cuando estaba Manuel Domínguez, del Cabildo siempre tiene algo en contra del Ayuntamiento de Los Realejos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hace poquito escuchábamos ciertas declaraciones que salían, bueno, pues en los medios donde se decía que había que destruir al Ayuntamiento de Los Realejos. Cuestión es que el tiempo, yo que soy bastante incrédulo cuando escucho este tipo de afirmaciones, el tiempo al final le va dando razón o yo le voy encontrando más razón a esas palabras, yo y los vecinos de este municipio. Cuando vemos que no ha habido un trato equitativo por parte del Cabildo de Tenerife con este municipio, y el Cabildo de Tenerife tiene un apellido, es la institución, pero está gobernada por el Partido Socialista y por Ciudadanos, pero principalmente por el Partido Socialista que no ha tenido un trato evidente en igualdad de condiciones con Los Realejos. Dos años y tres meses con el muro de la montaña paralizado. Que si un juez no nos da la razón al Ayuntamiento, después del Ayuntamiento nosotros tener que haber ido al juzgado a que resolviera ese asunto, estaríamos con el muro de la montaña cerrado. Nos han cerrado un acceso a la Tf5 por el patronato. En la calle Puldón Natero, en La Cruzanta, un problema tremendo de recogida de aguas pluviales que nos vienen desde la calle El Bresal, desde el camino atravesado hacia La Cruzanta. Hace cuatro años donde el Ayuntamiento ha asumido la redacción de un proyecto de no competencia municipal y donde han pasado cuatro años y a día de hoy no nos han dado una alternativa. ¿Cómo en su época también el Toscar Longuera, la carretera? Le hicieron ustedes, ¿no? Efectivamente, una inversión que le pertenecía al Cabildo, que la asumía el Ayuntamiento de Los Realejos. Pero cuando eso gobernaba Coalición Canaria en el Cabildo. Es que con Coalición Canaria tampoco fue todo bueno, ¿no? Es que Los Realejos, de verdad, y así lo tengo que decir, siempre ha sido un municipio en el que, por no coincidir el gobierno local con las siglas que gobiernan en el Cabildo de Tenerifeo, hemos tenido ciertas dificultades. Y además, en este momento abro no como alcalde de Los Realejos, sino como presidente del comité local del Partido Popular en Los Realejos con la connivencia de sus representantes en el municipio. A mí me hubiera gustado más oír a los socialistas, al Partido Socialista de Los Realejos, levantando la voz y defendiendo todas aquellas situaciones que han sido contrarias a nuestro municipio. Me hubiera gustado, de verdad, haberlo oído. Y no lo oído, han mantenido ese silencio. ¿Por qué? ¿Por qué a día de hoy llevamos esperando desde el mes de septiembre, por ejemplo, por unas autorizaciones en carreteras para poder asfaltar, por ejemplo, la calle Lomo Márquez, El Terrero en Ico del Alto? Pues desde el mes de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, y estamos a marzo, una autorización, que lo único que tienen que decirnos al ayuntamiento de una obra que paga el ayuntamiento... Oye, dirá que la culpa es de los técnicos, ¿no? Bueno, pues en esa estamos. Con lo cual, en muchas materias creo... O sea, que no ha sido una cosa, es ya varia. Han sido muchas. Y hemos conseguido cosas. Y a pesar de esa situación, hemos logrado sacar muchos proyectos adelante, ojo. Hemos tenido que batallar para sacar muchos proyectos. Hemos tenido que fiscalizar que en el reparto anual que le toca a los 31 municipios de la isla de Tenerife, a Los Realejos se le termine de ingresar hasta el último euro que nos corresponde. Pero hemos tenido que hacer una labor fiscalizadora que es un sobreesfuerzo y sobretrabajo que nosotros hemos tenido que hacer y que quizás otro municipio más afín políticamente no lo haya tenido que hacer porque se les ha garantizado esas inversiones desde el minuto cero. Hemos aprobado unos presupuestos en el Cabildo de Tenerife, el Partido Popular. Le hemos dado el voto prestado al Partido Socialista porque se quedaron en minoría. Podemos, como bien saben, en el Cabildo a última hora se deshizo de ese compromiso muy habitual también por parte de Podemos que cuando no le interesa la situación pues se echa a un lado y hemos prestado los votos del Partido Popular con la condición de 800 mil euros para la piscina de Los Realejos, de 400 mil euros para comenzar la rehabilitación del Colegio de San Agustín y para el despliegue de fibra óptica en Ico del Alto. Pero se reclama porque es lo justo, no porque ustedes le hayan hecho un chantaje, digo yo. Bueno, pues... Son 37 mil habitantes, ¿no? Bueno, pues hemos puesto esas tres condicionantes, esos tres condicionantes se han aceptado, se incluyeron en el presupuesto y hemos aprobado el presupuesto. Hemos tenido que negociar, hemos tenido que forzar esa situación. ¿Y hacía falta llegar a eso? Otros municipios lo han hecho porque Los Realejos lo tiene que hacer, ¿no? Con lo cual yo creo que a pesar de eso Los Realejos ha tenido la capacidad, los vecinos lo ven, de ser un municipio solvente donde la situación funciona y donde hemos podido invertir con recursos propios. Somos el ayuntamiento, no sé si lo sabe, Sandro, que mayor porcentaje, tanto porcentual como de montante económico, ha destinado al plan de barrios. Ningún municipio de nuestra capacidad, evidentemente, de nuestro tamaño, de nuestra población, ha invertido tanto en estos años en inversión de obra pública, directa en los barrios de Los Realejos. El ayuntamiento de Los Realejos está primero de la isla de Tenerife una inversión de obra pública con recursos propios y con una economía que nos permite seguir haciéndolo. Es maravilloso. De todas formas, el ayuntamiento no está para ahorrar dinero, no es un banco. El ayuntamiento está para no gastarlo, invertirlo en este caso, ¿no? Efectivamente. Lo que quieren los vecinos es que sus impuestos se gestionen bien, se gestionen con transparencia. Hace poquito salían las notas del portal del comisionado de transparencia de Canarias, donde Los Realejos ha vuelto a obtener un sobresaliente. Como siempre. Un 10 en transparencia. Ayuntamiento de Los Realejos, Empresa Pública Realcer, Acuare, Radio Realejos, Empresa de Vivienda, Funca Norte, la Escuela de Música. Hemos obtenido un 10 en transparencia. Estamos en primera en cabeza en Canarias. Los vecinos saben que los dineros se utilizan de manera responsable e intentamos agotar el presupuesto. Y aún así, siempre obtenemos un remanente importante para seguir gestionando. Bueno, tener esos ahorros tampoco estaba mal. Un poco de ahorro, ¿no? En este caso. Un poquito, por si acaso. Hay que tener... ¿Qué sirvió cuando el coronavirus? Hay que tenerlo. Eso es muy importante. Y además es un tema importante también. Sin subir los impuestos. Esa es otra. Vamos a hacer también memoria. Los Realejos, este gobierno municipal fue sancionado por el gobierno de Canarias por no subir los impuestos. Lo recordamos. Estamos... En estos momentos ya estamos en la media de ayuntamientos de Canarias porque el resto de ayuntamientos han promovido algunas rebajas fiscales. Pero este ayuntamiento de Los Realejos, el Partido Popular, ha mantenido ese compromiso de no incrementar la presión fiscal de los vecinos. Somos el municipio de la comarca con los impuestos y con las tasas municipales más bajas. Y aún así, el gobierno de Canarias no sancionaba por esta cuestión. Pero el que nos está oyendo ahora mismo, la gente que no lo sepa dirá, espérate, un ayuntamiento que ha sido sancionado por no querer subir los impuestos. Efectivamente. Parece una noticia de estas chorras, ¿no? Efectivamente. Y en alguno de los casos, como fue en el caso del impuesto de rodaje de vehículos de más de 25 años, en alguna cuestión en concreto, el gobierno de Canarias nos obligó a modificar esa tasa y esos impuestos para poder cumplir con la media. porque si no, seguíamos en este caso siendo sancionados. Pero además, hemos vuelto a promover nuevas bonificaciones. A partir de este año, por instalar placas fotovoltaicas en las viviendas del municipio de Los Realejos, tenemos un 95% en la bonificación del impuesto de construcciones y obras y vamos a pagar la mitad de la contribución durante cinco años, por ejemplo, si instalamos placas fotovoltaicas. Hemos promovido otra serie de bonificaciones fiscales en la expedición también de documentos, etcétera, etcétera. Hemos hecho una política también de ir limando y bajando lo que los vecinos tienen que pagar, ¿no? Y eso es una gestión que ha hecho el Partido Popular en Los Realejos sin tener que ponerle la soga al cuello y subir los impuestos. En Los Realejos ese caso no se ha dado. Gente que también está contenta, los comercios, por ejemplo. ¿Cuántas cosas han hecho ustedes con los comercios de la mano? ¿El ayuntamiento con los comerciantes? Bueno, hemos hecho mucho. Queda mucho por hacer porque aunque en este momento pues hablando un poco de los logros y de los objetivos que hemos conseguido. O sea, te haces autocrítica. Efectivamente. Eso es imposible que los alcaldes lo hagan. Queda muchísimo por hacer en todos los ámbitos. Estamos hablando de todos los ámbitos, ¿no? Sería un engaño decir que somos estupendos y que está todo fantástico, ¿no? También cometimos errores cuando cometemos errores hay que reconocerlo y hay que reconocer que uno se equivoca, ¿no? Pero creo que el balance es mucho más positivo y en materia de comercio, por ejemplo, hemos sido pioneros en iniciativas. Hemos recibido el reconocimiento de la Dirección General de Comercio del Gobierno de España por las políticas del Ayuntamiento de Los Ralejos. Yo no sé si eso también los vecinos lo saben. ¿Por qué motivo? Porque hemos promovido iniciativas que son únicas. Local Cero, el Ayuntamiento de Los Ralejos apoya durante seis meses el alquiler de locales comerciales a todas aquellas personas que quieran abrir un establecimiento en alguna de las cinco zonas comerciales abiertas de Los Ralejos. Ralejo Alto, San Agustín, La Cruz Santa, Ico del Alto y Toscán Longuera. Hemos promovido RemarCate, que es una subvención en especie directa también para todos los establecimientos de comercio y de restauración que quieran renovar su imagen corporativa. Un equipo de diseño le rediseña el logotipo, la imagen de marca y encima el Ayuntamiento de Los Ralejos le abona, le paga el 500 euros para la instalación de su cartelería, de su rotulación de vehículo, etcétera, o de su página web. El Ayuntamiento de Los Ralejos ha promovido iniciativas como la financiación de las terrazas para los bares y restaurantes. Único ayuntamiento de la isla de Tenerife que ha abonado hasta el 50% del coste de las terrazas para que los restaurantes puedan mejorar su actividad. Tenemos también el cheque emprendedor, el apoyo al nuevo empleo autónomo donde financiamos una cantidad importante de los gastos de todas aquellas personas residentes en Los Ralejos que quieran iniciar una nueva actividad empresarial. Y después, por ejemplo, la medida que presentamos las pasadas navidades, el bono consumo, es decir, 250 mil euros públicos para comprar en los comercios de Los Ralejos pagando la mitad. Una iniciativa donde pusimos en funcionamiento 11 mil bonos consumo que las personas pagaban 10 euros pero compraban por 20. Ayudamos al comercio local, inyectamos 250 mil euros directos en el comercio local de Los Ralejos, participaron cerca de más de 100 comercios del municipio de Los Ralejos y encima a los clientes le costaba la mitad. Esa iniciativa la vamos a continuar promoviendo y somos el único ayuntamiento del norte de Tenerife que ha puesto en marcha esta iniciativa, por ejemplo, en el ámbito de comercio tan aplaudida por los comerciantes. Muy bueno para Los Ralejos, malo para los demás porque por lo menos si copiaran las cosas buenas te podrían copiar un poco las cosas buenas a Los Ralejos. Bueno, pues algunas también de referencia de municipios. ¿Qué no te importaría? Hay municipios como y hablamos, la Rotava por ejemplo ha implementado la zona azul fijándose en el modelo de Los Ralejos. Es un ejemplo más, nos piden las bases, la Rotava por ejemplo también presentaba el cheque emprendedor solicitándonos a Los Ralejos las bases de la convocatoria. Lo importante es que compartamos nosotros la información y sobre todo si una iniciativa es buena en Los Ralejos pues nosotros encantado de que se puedan beneficiar muchos más ciudadanos de la isla y ese es el modelo retomando que hablábamos antes del Cabildo de Tenerife que nosotros hemos propuesto esto también es importante comentarlo porque hemos propuesto también al equipo programático para las próximas elecciones del mes de mayo del Partido Popular las iniciativas del Ayuntamiento de Los Ralejos para implementarlas en el Cabildo de Tenerife. Yo me he reunido con el candidato con Lope Afonso donde le hemos establecido una serie de acciones que nos gustaría que fueran exportados desde Los Ralejos a toda la isla de Tenerife y para concluir si me permites te voy a nombrar uno de ellos el proyecto de lucha contra la soledad no deseada Los Ralejos hemos promovido un proyecto novedoso también que es un proyecto de acompañamiento para las personas que viven o se sienten solas en el municipio personas mayores o no necesariamente personas mayores hay muchas personas que necesitan una mano cercana una compañía para charlar para salir a pasear para hacer la compra para sociabilizar hemos creado un proyecto a través de varios planes de empleo multidisciplinar con trabajadoras sociales acompañantes psicólogos y trabajadores sociales donde hemos atendido y acompañado y vamos a seguir acompañando a personas que viven o se sienten solas en Los Ralejos no es un servicio de ayuda a domicilio se ha hecho por primera vez en Canarias es un proyecto también pionero pensando en que somos un municipio que hay personas una población importante que está envejecida que no tienen familiares y desde luego desde el ayuntamiento queremos hacer todo lo posible para que vivan un poquito mejor pues ese proyecto se lo hemos trasladado al cabildo de Tenerife al compañero López Afonso para que en el programa del Partido Popular de Tenerife se gestione un proyecto insular de lucha contra la soledad no deseada creo que es un proyecto muy bonito un proyecto que hacemos una labor tremenda y que es marca propia de Los Ralejos nos vamos contentos del despacho de alcaldía tu mensaje para todos los vecinos de Los Ralejos que te están viendo ahora mismo bueno pues mi mensaje es decirles que aquí estamos me han otorgado la responsabilidad temporal de llevar de llevar el barco después de asumir la alcaldía el pasado mes de junio de pilotar ese barco del gobierno hasta las próximas elecciones del mes de mayo y yo soy de la fórmula del pico y pala a mí me han dado un timón para llevar el barco yo suelo evitar mucho los ruidos que te vienen por un lado y por el otro yo me dedico a lo que me dedico tenemos un objetivo claro que cumplir estamos trabajando y lo saben los vecinos de verdad dejándonos la piel para sacar este municipio adelante y yo por lo menos estoy muy ilusionado para continuar haciéndolo los próximos años ya cuando llegue el momento les presentaré qué es lo que quiero hacer por Los Ralejos pero tengo muchísimas ganas tenemos un equipo fantástico con una experiencia yo creo que muy pocos municipios en Tenerife pueden presumir de un equipo tan bien formado con tanta experiencia y capaz de gestionar lo que merece el municipio y Los Ralejos yo quiero lo mejor para mi municipio porque aquí vivo yo aquí vive mi familia aquí viven mis amigos y la gente que quiero y por eso yo me ofrezco a continuar haciendo ese trabajo en los próximos años gracias alcalde gracias a ti Sandro y muchas gracias por acercarte a la casa de todos me queda al lado pues nada ahora cerquita regresamos y 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